El amanecer de este 6 de octubre en Cárdenas estuvo marcado por la lluvia. Tal vez la naturaleza manifestaba así su homenaje a las víctimas del terrorismo. ¡El pueblo cubano jamás será vencido! En la primaria Marcelo Salado, los pioneros eran los principales protagonistas de la actividad. Se recordaba uno de los pasajes más tristes de la historia cubana luego del triunfo de la Revolución. 73 personas fueron víctimas del odio y de la brutalidad venidos desde el norte. Así lo reseñaban los infantes en sus demostraciones. El 6 de octubre de 1976 ocurriría uno de los atentados terroristas más horrendos que recuerda el pueblo de Cuba. Ese día, 73 personas que viajaban en un avión de cubana perecieron luego de que la nave cayera al mar producto de dos explosiones en su interior. El hecho enlutó a toda la nación y el dolor y las ansias de justicia, 41 años después, perduran. ¡El enemigo tiembla, aunque distante! ¡Soy las palabras del comandante! Cárdenas daría a uno de sus hijos. Lázaro Otero Madruga entraría este día al altar más sagrado de la patria. Su nombre, junto con el de las demás víctimas, se eternizarían para convertirse en denuncia permanente ante tan abominable crimen. La lluvia sigue siendo aliado ante la solemnidad que imprimen los niños. Ellos saben que a los héroes se les recuerda sin llanto. Se les recuerda con el compromiso de ser como el Che. Cuando un pueblo negro dirige ahora, ¡la justicia viene ahora!